¿A dónde vamos Edelberto? Edelberto sale a jugar Y hace amigos en cualquier lugar Haciendo viajes mágicos Edelberto, el tigre Edelberto y los lobos Edelberto, ¿qué te ocurre? Mi hermano dijo que era muy pequeño para jugar con él Estoy seguro que no lo dijo en serio No me importa, nunca más jugaré con él Y no puedes obligarme Ni soñarlo Edelberto ¿Vienes? Supongo Linda cascada de mágicas aguas Llévanos lejos de aquí ¿Dónde estamos Dilly? Hace frío Estamos en Rusia Edelberto ¿Qué fue eso? No te preocupes Edelberto Solo es un lobo Así es como se hablan entre ellos Disculpa Largo, no eres mi hermano ¿Qué ocurre? Mi hermano quería jugar con una roca Pero llegué primero y él se fue En realidad hacerlo sola es muy aburrido Jugaré contigo Buena idea Edelberto Sí, ¿quién necesita hermanos, eh? Espero que mi hermano esté bien Vamos, es tu turno Ya no quiero jugar Debo encontrar a mi hermano Y se está haciendo muy tarde Estoy seguro que no debe estar lejos Quizás aún no ha escuchado que lo llamas Si aullamos juntos Quizás hagamos mucho más ruido Y tu hermano escuchará ¡Qué gran idea! Vamos entonces Uno, dos, tres No es así como se hace Entonces enséñanos Ahora ustedes Ahora tú Dejé a mi hermana tranquila Está bien Son mis nuevos amigos Solo me ayudaban a llamarte De acuerdo, ya estoy aquí Estaba preocupado Escuché esos extraños ruidos Pensé que había sido capturada por un animal muy extraño ¿Sólo era yo? Edelberto y yo solo jugábamos con la roca Pero ahora juega tú Gracias, pero no la quiero Creo que deberías quedarte con la roca, ¿cierto, hermana? Vaya, gracias Vamos, Edelberto Es hora de irnos ¿Podemos aullar una vez más, por favor, Dillip? De acuerdo Solo uno, ¿está bien? ¡Ajú! ¿Y qué piensas hacer con tu roca, Edelberto? Se la daré a mi hermano, Dillip Para recordarle que todos necesitamos hermanos A veces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!